Porque si usted me dice, amigo, yo soy un alqueroso, un rastreo, también para atrás, porque es el problema, que a usted le gusta mandar el fuego a uno, yo le gusta que uno le mande el fuego para atrás, y usted es mariachi, mariachi, se le va a dar una luz a usted, a usted fui yo que lo puse en esta mierda, joder con esto, oye mariachi, dejen de estar afinando, que usted conoce la calidad de hombre que uno es, oye mariachi, madre, que usted lo pula en bón. Bueno mi gente, sujeto Oro 24 parece que todavía no tiene planes de ponerle un freno a esa boca, ahora en esta ocasión mi gente, el sujeto acabó con el programa de Sin Filtro Radio Show, así como lo oyen, el tipo le mandó fuego a mariachi, a Robert Sánchez, y también a José Ángel Morván, así como lo oyen, el tipo agarró a mariachi primero, y comenzó a decir que si él abre la boca, muy probablemente lo voten del programista, parece que él tiene un par de secretos ahí del mariachi, que lo pudieran afectar, así, así estaba montando sujeto Oro 24, de la lámpara, también de paso dijo que él no es tiguerena, y que en una ocasión, ellos estaban en Nueva York, y el sujeto, hasta una novia le quitó al mariachi, así que ya ustedes saben, también hablo de José Ángel, mi gente, lo quemó feo, le dijo que José Ángel siempre da su opinión, con respeto y todo, pero parece que la última opinión que José Ángel dio, no le gustó mucho al sujeto, y ya ustedes saben, el hombre se debocó contra José Ángel, y le declaró la guerra, así que, así está el sujeto Oro 24, tirando bombazo, por todos lados, así que de inmediato, mi gente, vamos a ver lo que estuvo diciendo, sujeto Oro 24, para el equipo de Sin Filtro Radio Show. Oro 24, para el equipo de Sin Filtro Radio Show. Oro 24, para el equipo de Sin Filtro Radio Show. Por eso yo, hoy en día, miro a José Ángel, José Ángel, lo que bote fuego, José Ángel lo que bote fuego, pero, tiene como su medida, o no sé si es que, como que tiene el tag de saber decir las cosas, musicólogo en la casa, te quiero y te amo, hermanito mío, bote hasta en la vaina, musicólogo, que estamos a ti, estamos esperando por ti. José Ángel, José Ángel, es un tigre, que está en la comunicación, y como que sabe, como que sabe aplicar un tema. No importa que me acaba, que me dice la vaina, lo que sea. Lo que pasa es que tú no puedes hacer unos comentarios medio raros, queriendo ofender a la gente, para después tú no aguantas la presión para atrás. Entonces yo me he fijado, me he fijado que lo de la comunidad, lo de la comunidad que está en Sin Filtro, como que tiene como un sazón sabroso, como una sabrosura. Tienen como una sabrosura, en el Sin Filtro de la Ocho, oiga lo que se le va a decir a usted. Usted, usted, tiene que acordarse que por encima de lo que sea, usted es un hombre, ¿me entiende? Entonces usted tiene el bebé de ponerse en el lugar del hombre, y de la mujer. Como ustedes son hombres y mujeres, pónganse a veces en el lugar del hombre. Oíste, y de gente está afinando. Que yo a ustedes lo que les he tratado como la gente, ustedes saben que yo soy un varón, yo no soy un loco viejo. Porque si usted me dice a mí que yo soy un aqueroso, un ratrero, y tú, pongo para atrás. Porque ese es el problema. Que a ustedes le gusta mandarle fuego a uno, yo me gusta que uno le mande fuego para atrás. Juevese yo ahí, mi la hija, y yo le prendo el candela, se me viene con el cotón. Le monto su pila. ¿Me entiende? Entonces, déjese de estar afinando. Que yo soy más bacano de todos los hombres que usted conoce. Porque ustedes están claros que yo soy respetuoso, lo que pasa es que yo no le cojo cotorra a nadie. Entonces, para yo quedar bien, tengo que quedarme callado. No, aquí no vamos a prender todo el fuego. Oye. Oye. Usted se puso a decir en el programista ese que yo no, que yo le mande fuego a fulano. Bueno, un hombre, para que tú con un hombre, conmigo, a la trompada. Los pájaros no los dediquen que tienen trompada, Uriza. Bájate conmigo a la trompada. Para darnos un par de trompadas heavy de hombres, de tigres. Porque aquí ya están los maricones, hay que darle su trompada. A los pájaros que se pongan bacanos, que hay que darle su trompada. Enrique Crepo me come con yuca. A mí no me saca el guante a veces. Estoy, estoy normal. Pero ¿por qué usted tiene que venir con un tema como medio raro y qué? Claro, ¿qué? Claro. Pero va a seguir. Ustedes no conocen, no es como un hombre limpio. Aprende a reconocer cuando un hombre limpio, mi hermano. Por otro lado, usted es Robert Sánchez. Usted es pana de uno y se pone afina de uno. Y usted es mariachi. Mariachi, se le va a adunarlo a usted. Y a usted fui yo que lo puse en esta mierda, joder con esto. Oye, mariachi. Usted se le está afinando, que usted conoce la calidad de hombre que uno es. Oye, mariachi. Yo le puse un lambón. Que te gusta afina mucho, lambón. Oye, esto mañana, ¿qué es que mariachi está lleno de odio? Porque yo hice una villa grandísima en Jarabacoa, ¿sí? No tiene cuánto y no puede. Cállese la boca. ¿Qué es lo que usted dice? Dime. Quiere vivir con un afinamiento, dime. Dime. Usted está hablando mierda de los tigres. Y más de los tigres que usted conoce. Usted lo que tiene que agarrar, usted lo que tiene que en la misma línea. Ahí en vaina sin filtro decir. No, sujeto el diablo, sujeto me quito una mujer de ahí, ahí en Nueva York de la mano. Pase, camine, entregue. Porque dice. Díselo a los tigres ahí, mariachi. Díselo a los tigres mariachi que le quito una mujer de ahí, ahí pase, entregue. Díselo a los tigres. Normal en su cara. ¿Es mentira? Díselo ahí que es mentira. Lo que pasa es que yo no voy a apautar a gente, por lo que tú estás claro. O cuida si tú tienes esas cositas todavía por dentro. Mañoles, tú sabes por qué yo le bajo las pesas a ellos. Es para que dejen su cotorra. Es lo que tienen que decir que no es. Y dije que son los más bacanos. Es que yo me liquido ya, militarmente. Y tuve todo un saco de tigres, mira, buscando la forma de que. De acaparar una escoba de esa que yo le he dado. Tú sabes que uno tiempo atrás le daba a pila de escoba y de bicicleta. Andan los tigres, trae toda esa bicicleta que yo le daba antes. Caigan la trana de ahora. Nadie me va a llegar. Nadie me va a llegar. Para que estén claro. Entonces ellos están preparados para hablar mierda y preparar falacia. Porque cuando hay contenido. El contenido lo tengo yo. El contenido soy yo que lo tengo. Oíste. El contenido soy yo que lo tengo. Mariachi, deje de estar hablando mierda. Oyo. Que cuando se trata de yo a la Código, tú eres el primero. Yo no sé qué tú buscas en ese programa. Y te voy a ayudar. Y te voy a ayudar, Mariachi. Me voy a quedar callado. Chau.